Con el corazón en las manos Sir Charles Si daría mi vida por ti sería poco Bajarte la luna sería fácil A cambio de llamarte mujer mía Solo mía Tu manera de hablar me vuelve loco Y serán tus labios afrodisíacos Quiero comerte y hacerte mía Solo mía, mía, mía Ay, si supieras Que eres mi diosa A quien le prendo yo la vela Beso tus pies como si fuera una princesa Y para ti amor no hay nada inalcanzable Cruzaría por el mar Si a aquel lado quieres estar Para brindarme tu amor Y ser tu corazón Ay, mi Dios La ventanita del amor Casi, casi se nos cerró Pero más fuerte es el amor Que un día existió Entre tú y yo Quiero contigo caminar Mano con mano hasta el final Y al llegar donde Dios Confirmar que este amor Fue una bendición Fue una bendición Oh yeah Sir Charles got that good stuff No hay nadie como ella There's nobody like her Su amor es pureza No hay nadie como ella There's nobody like her Su amor es pureza No hay nadie como ella Su amor es pureza Cruzaría por el mar Si de aquel lado quieres estar Para brindarme tu amor Y ser tu corazón Ay, mi Dios La ventanita del amor Casi, casi se nos cerró Pero más fuerte es el amor Que un día existió Entre tú y yo Quiero contigo caminar Solo con mano hasta el final Y al llegar donde Dios Confirmar que este amor Fue una bendición Dios te puso en este mundo para mí Lo hice Sir Charles